Bienvenidos al primer video para mi canal Vamos a recuperar un whisky Y bueno, nos quedamos varas Bienvenido a Colombia, papá ¿Qué tal el vuelo? Bienvenido a Colombia, papá ¿Qué tal el vuelo? Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Ronnie, bienvenidos al primer video para mi canal Este es un proyecto que hace rato quería desarrollar Así que hace rato quería sacar Y bueno, viendo la dirección de Dios Ya me animé a sacar mi primer video para mi canal En este canal se van a tratar temas gospel, travels y films Todo lo relacionado con el mundo cristiano La música urbana, viajes, rodajes de cine Grabaciones de videoclips Espero les guste este nuevo proyecto Lo estén apoyando, compartiendo Dándole like, comentando y ayudándome a crecer en esta aventura juntos Espero les guste Y en este primer video tendremos una aventura muy, muy, muy brutal Estaremos apoyando en la gira Plan Rescate A uno de los raperos urbanos cristianos más duros de República Dominicana Sí, como ustedes saben Rubinsky RBK Junto a Cris Muñoz Estaremos apoyándolos en este primer video En su gira Plan Rescate en Urabá Así que pendientes que ya vamos a pasar a recogerlo al aeropuerto Bueno mi gente, aquí ya vamos rumbo al aeropuerto A recoger a Rubinsky con Suavefields Aquí les estaré dando su Instagram Para que lo conozcan, Suavefields, uno de la compañía de D Group Estaremos ahí trabajando con Rubinsky La gira de este mes de septiembre junto a Cris Muñoz Y pendientes a lo que se viene Les estaré mostrando más novedades sobre el viaje Besito a los Suavefields Dímelo, dímelo Aquí sí, el camino a recoger a Rubinsky Pero nos varamos Nos varamos y llegó hace ya media hora Yo le dije que llegamos en 20 minutos Y estamos como a una hora del aeropuerto Hay que tenerle fe Hay que tenerle fe Y por bueno, rumbo a recoger a Rubinsky Y el bus nos quedamos barados Nos quedamos barados El loco ya está desesperado Llegó hace media hora al aeropuerto Le dijimos que estamos a 20 minutos Pero en realidad estamos a una hora Y bueno, nos quedamos barados Ahí ya nos están ayudando Y esperamos llegar a tiempo Porque Rubinsky no me molesta No, 140 nada más en sus positos No, buscar a Rubinsky no sale más caro Eso le pasa por andar en TXL ¿Qué? Yo me sé pararlo, ah Bueno, llegó la prueba final ¿Qué dice Suavefield? ¿Se arregló o no? Parece que ya tenemos ya Parece que tenemos ya Bueno, mi gente Ahora sí vamos camino a recoger a Rubinsky Esperemos que esté bien enojado Porque ya digamos Un poco de hora de retraso la verdad Y como siempre No faltan los tacos en Medellín A la hora que sea A la temporada que sea No puede ser que esa fue la llanta que se pinta Dímelo Esa fue la que se pinchó, bro Pero duraron un montón ¿Cómo te está? No sé por qué me da la impresión de que Me desacan algo, no sé Este mismo vacío Ya aquí vamos con Rubinsky Díselo Suavefields Dímelo, dímelo ¿Cómo vamos? Bueno, aquí ya está Rubinsky Que lo quede, que lo quede Bendiciones, be blessed Estamos aquí activos Estaremos en Operación Rescate Y hemos llegado ya a la casa Aquí está Rubinsky Ah, Rubí Dímelo Suavefields A ver si esa Aquí mira andar como se llama esta puerta Rubí, ¿cómo es que dicen acá? Hágale pues Tú en el CRT ¿Qué te hicieron? Te lavaron el cerebro, ¿cierto? No hicieron nada por mi guayana No te cansas de mentir tanto, ¿eh? ¿Cómo te cansas de perseguir y torturar a la gente del interior, soldado? Con chicharrono, cañono, solomo Ensalada, sopita Chicharron Uno con chicharron, negro, usted que quiere almorzar ¿Igual a mí? Sí Yo mismo tres Tres con chicharron Tres con chicharron ¿Frijol? Frijol Habichuel 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 ¿Y eso qué es? Se llama Clarito Eso se toma con bocadillito y tal Un dulce Ah, ok, ok Ah, como un postre Aja Gracias Con gusto Llegó One con las canasetas D-Groo Cris Muñoz Hay gente que estamos aquí de noche Rubí, con toda la familia Rubí Viendo anime ¿Usted qué es eso? ¿Quién es este? Y amar Toco ¿Volvió polvo? Dímelo Oscar Rubí Eso Toda la familia, todos los labios ¿Qué pasa? Partiendo ya Última noche para la tira ¿Qué pasa? La plataforma ¿Ve usted empezar con la adoración? Así, suave ¿Cómo? Pondo Un pianito ahí ¿Ve usted le pone algo ahí? Le pone ahí un pianito Señor Que los enfermos sean sanados Que los endemoniados sean liberados Señor Y ven y restaura allí Señor Y levanta a Dios del cielo Y úsale Señor Porque sabemos Padre Que el que da un paso Señor Para llevar Señor El mensaje tuyo Señor Tú vas con cada uno de ellos Señor Para mostrar tu presencia Dios amado Y es lo que se necesita Señor Es lo que tú estás pidiendo Es lo que tú estás buscando Dios del cielo Que nos levantemos Que salgamos de las cuatro paredes Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Bueno gente Ya estamos terminando el día Vamos a buscar al DJ de Rubinsky Al aeropuerto Ya para madrugar mañana Tenemos que salir a las cuatro de la mañana Para apartado Acá ya todo el mundo con sueño Cansado Hay que bajarla Bueno Buscar al DJ de Rubinsky Vamos por el DJ Vamos por el DJ Uy ¿Quién vamos a buscar ahora? Vamos a buscar a Diego Vamos a ver que es lo que él dice Y recogiendo el lente con Wito Mira un ratito 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 Mira es que negrito Es la vida el rico Wito que? Todo bien? Ey descanse Saluda tu esposa Bien bien Saluda tu esposa Saluda tu esposa Saluda tu esposa Bueno reventados Reventados mi gente Reventados Pero aquí seguimos En la espera En la espera En la espera En el aeropuerto Pero El DJ Está acogido en Cosas de migración Y todavía no sale Bueno Ya pasamos por donde Wito Por el lente De aquí toca ir a donde D1 Por mis tripos Que los tiene por allá Pero bueno Ahí Esa es la que toca No se sabe si vayamos a salir mañana a las 4 o que Pero bueno Esa es la que Vivo la vida de rico No es lo mismo Velo en la TV Que velo en la esquina de tu casa Me explico Por eso vinimos Con una palabra de fe y de poder Y a través de esta música E Y a través de esta música E Por eso No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Yo tengo un sueño ¿Cómo vas? ¿Qué se dice? ¿Todo viejo? ¿Todo viejo? Sí Bienvenido a Colombia ¿Qué tal el vuelo? bueno ya llegó diego llegó diego por fin nos fuimos nos fuimos al hotel a llevarlos a ellos ya son las 12 y 26 12 y 26 diego llegó desde méxico desde méxico desde república dominicana y mañana para apartado bueno les estaremos contando de la última parada diwan y ya mi casa alistarme y literal volver a salir así que nos vemos ahorita hola familia llegando aquí a la casa la cara destruida no dormido nada ya dejamos a rubín siendo el hotel buscamos los tripos con diwan el lente con hui hicimos de todos nos ha pasado de todo y bueno aquí estamos son las 2 y 7 de la mañana toca salir a las 4 de la mañana no empacado toca empacar y bueno esa es el primer día de aventura y bueno para que vayan viendo que no todo en las giras es color de rosa siempre toca estar volteando y imprevisos ayer eso el dj diego se demoro haciendo papeleos de emigración y toda la cosa en el aeropuerto en la llegada internacional entonces bueno y vean con quién estoy aquí tengo compañía con kira pero bueno les estaré contando lo que estaremos haciendo el día de mañana esperemos todo salga bien con la ayuda de dios y vamos a ver si puedo tan siquiera descansar en el viaje y hasta el día siguiente que para ustedes va a ser en breves sólo es una transición y ya y nos vemos en el siguiente día familia buenos días 3 y 18 de la mañana ya estamos aquí todo el team rumbo a pata 2 y no cruz nos vemos nos vemos operación rescate listos para la prueba de sonido y y ¡Gracias! ¡Gracias!